Yo diciéndoles que lo venden y les digo que no había venido, pero es gratis. Y luego me salgo todo. ¿Por qué estaba chillando ahorita que estaba en las manientes? Ah, porque cuando se podía mover a él le encantaba venir y escuchar la banda. Listísimos, cambio de atuendo, toda la familia. Vean que preciosa quedó Pau con su vestido verde. Casi el verde no me gusta, pero en ella me encanta. Hola de nuevo amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Como pueden ver son las 5 y cajito de la mañana, casi las 6. El mero 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima. Ya vieron un video anterior del día de ayer. Y pues nos venimos con Pau. Los niños se quedaron acostados a las mañanitas. De hecho, pues ya están echando... Bueno, primero empezaron las campanadas. Después, a ver que están echando cohetes para avisarle a la gente. Falta gente todavía de llegar. Y ya está la banda ahí en la cancha esperando a que les den la indicación para que comience. La verdad nunca había venido unas mañanitas. Este día en especial. Y tampoco había participado casi en la fiesta de la colonia. Porque no estábamos tan acostumbrados a eso. Pero como la familia de Pau vive mucho más cerca de aquí de la iglesia. Su abuelita en algún tiempo participó. No sé si como encargada de la iglesia. Pero creo que al parecer sí. Pues estaba al tanto de todo lo que se tenía que hacer. Ahorita el chavo que está echando los cohetes se llama Juan. Y es el encargado y su esposa. Bueno, también le ayuda a su mamá. La señora se llama Juan. Él se llama Juan. Su esposa se llama Mayra. Un saludo muy especial para ellos también en este video. Porque la verdad es mucha responsabilidad. Y mis respetos por todo lo que implica ser encargado de la iglesia. Tienen que, como ahorita ver, levantarse muy temprano. Y como ayer, que se acabó. Ya nosotros nos fuimos antes. Si se pueden fijar, la cancha está limpia, barrida. Porque ayer que se acabó. De hecho aquí tenemos el puestecito. Y dejamos nosotros limpios de basura. Pero no barrido, ¿verdad? Y aquí en la noche, entre todos los que apoyan. Dejaron un barridito para el día de hoy. Las mañaditas. Así que quédense en el video. Regálenos su like, compartan y suscríbanse. Para ver cómo se sigue poniendo el día de hoy. Y pues también un poquito de la primera comunión de Ana. Saludos y bendiciones. Ya van entrando los nudos de la banda. Si se fijan, ya ahora haciendo con su uniforme. Solo que está un poco fresco. Pero así traen chamarras. Y se ven así. De grandes colores también. Pero ahorita ya va a iniciar. Hay poca gente. Venía de dentro. Acá está Pau. Ya no estaba esperando. Y se hizo con los corticielos campanales. Nuestra madre es el honga, mi mujer y es la vocación de Nuestra Señora de Pátria. Con las hermosas adicionales y hermosas añaditas. Gracias. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para nuestra Virgen Patrisma representar a nuestra mente mágica de Nuestra Señora de Pátria. Hoy estamos en Pandeles Largos en este ciento y dos siete aniversario de aquella aparición, de aquellos tres pequeñitos que supieron escuchar a la Santísima Biblia. ¡Que viva la Virgen de Pátria! ¡Que viva! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Por acá sí un poquito de las mañanitas y ya afuera están las wales otra vez y también los guachitos echándose un café para despertar al cine en una tole no sé qué venden ahorita ahí venden pan, atole, café y como les vuelvo a repetir todo lo que se vende así es con la intención de apoyar aquí en la iglesia y la verdad los precios siempre son bien accesibles y aquí está toda la gente reuniéndose conviviendo, platicando yo diciéndoles yo diciéndoles que lo venden y les digo que no había venido pero es gratis yo creo que también es de lo mismo que recaudan y pues ofrecen una galleta, un panecito un cafecito o una avena es lo que ahorita me dieron vamos a ver vamos a ver pues al que la hizo la avena le quedó bien buena ahí seguimos viendo que más pasa ya me dijo Pau que sí hay gente que trae para regalar pero todo lo que ahorita están repartiendo es gratis y también es parte de los grupos que hay aquí por si las catequistas vela perpetua y esos grupos de liturgia que se organizan para traer y regalar algún alimento como pueden escuchar sigue la serenata las mañanitas a la virgen de Patina que está allá y hasta acá ya vamos por nuestros hijos porque mamá gallina está preocupada yo creo que todavía están dormidos pero bueno quién sabe porque a veces nos sorprenden que se levantan muy temprano y a veces quieren quedarse otro ratito dormidos pero la verdad que siempre se levantan muy temprano aunque tengamos chance de levantarnos un poquito más tarde como que ya es costumbre y pues ahora me voy a tomar un cafecito para no perder la costumbre y despertar bien porque si estuvo buena la desmañanada ayer nos fuimos en la noche iba a llegar en la mañana pero se siente bonito y pues mucha gente está aquí compartiendo hay gelatinas gratis pan gratis avena café galletas muchas gracias a los que donaron esos alimentos y la verdad les quedaron muy buenos si la verdad es que es muy bonito este venían las mañanitas aunque si uno quisiera estar acostadito y todo pero pues ofrecer ese sacrificio por alguna cosa que uno quisiera que dios conceda verdad y este y aparte que se viene y se disfruta mucho de la música y pues saliendo te esperan unos ricos alimentos calientitos y que regalan también con mucho cariño para que este se pueda disfrutar de esta fiesta oye te voy a decir como obito te puedo hacer una pregunta es que mi hijo siempre antes de preguntar algo siempre dice eso le digo no es que no debes de preguntar nada más es la pregunta y la pregunta es y y y porque estaba chillando ahorita que estaba en las mañanitas ah porque estaba pidiendo por mi mamá pero me escuchó bien rápido y me la trajo si llegamos nosotros primero mi suegra también se levantó a las mañanitas como les vuelvo a repetir en la familia de Pau están muy acostumbrados de hecho aquí también estaba su abuelita y una tía que si ve este vídeo un saludo muy especial para la tía Trini para la abuelita José para los hijos de la tía Trini que es eh Juni Juni y Germain y a su esposo no recuerdo ahorita el nombre jajaja pero un saludo muy especial ellos son de la ciudad de México y vino especialmente por el día de las mamás sus hijos le regalaron que viniera para Michoacán a convivir con con la abuelita José y pues les gusta están acostumbrados yo creo que si ya no vienen no se sienten a gusto Pau dice que estaba pidiendo por su mamá porque la ha visto triste por lo que ustedes ya saben de la pérdida de mi suegro que en paz descanse y de ratitito luego luego llegó mi suegra pero sabemos que es difícil pero que tenemos que ser felices para honrarlos a ellos es que cuando se podía mover a él le encantaba este venir y este y escuchar la banda entonces este pues él ya no puede y por eso le dije a Victor yo si tengo ganas de venir y de escuchar y de seguir con esto de las tradiciones aunque a veces pues no se puede al 100% pero la verdad que son muy bonitas y ya cuando las empiezas a vivir empiezan a hacer un sentimiento muy bonito y de disfrutar con ese cafecito ya estoy listo para ir por mis hijos para activarse activarme ahí salió de hecho la banda también ahí cantando vean y pues también les ofrecen lo que ellos gusten de lo que hay para compartir quédense en el video amigos ya andan por acá las redes baile y baile ya me había olvidado comentarles que ayer en la noche les dan de cenar algún voluntario hoy en la mañana les van a dar de almazar aquí donde tienen las sillas de la meta a la banda y a las cuares y a paso de la tarde también les van a dar de comer ahí van a ver dónde van a comer ya llegaron a donde van a echar almuerzo por parte de un voluntario y pues como vieron se van desde la iglesia hasta el lugar bailando y tocando a la a la a la a 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 Ahora sí, a echar almuerzo, provecho, ya están listísimos para echar taquito, listísimos, cambio de atuendo, toda la familia, vean que preciosa se quedó Pau, con su vestido verde, casi el verde no me gusta, pero en ella me encanta, y por acá está la, que va a ser la primera comunión, Ana, está como una princesa, bien hermosa, y vean Fátima, con su vestido brillante, hermosa también, el día de hoy es su santo, también estamos festejando su santo, y la primera comunión de Ana, y acá está el galán de galanes, Vito, entonces vámonos a misa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!